Y si se ríen hoy de ti sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Si en el cielo alto me puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente pise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente pise sin ver No sé qué esperar Vivirás sin mí, without me Sin mí, without me Porque simplemente pise sin ver No sé qué esperar Sé que todo lo intenté De tus demonios me aferré también Los hice parte y sin querer Ya eran míos, llego, me quedé Y si se ríen hoy de ti sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Si en el cielo alto me puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente pise sin ver Porque simplemente pise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente pise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Vivirás sin mí, without me Sin mí, without me Porque simplemente pise sin ver Porque simplemente pise sin ver No sé qué esperar No hay nada que decir No hay nada que decir Lo averigüé Porque ya lo sé Por otros tuve que enterarme No hay nada que decir Si en el cielo alto me puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente pise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente pise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Me me agarró Roto corazón Llena tu vaso y se derramó Cada vez, que tan cerca estoy Me da miedo dejarte solo amor Si caes nuevamente y aquí estoy Y que si en todos doy Y si se ríen hoy de ti Sabes que estaré ahí Aunque después te aprovellas de mí Si ya en el cielo alto me puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que nací al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar Vivirás sin mí, without me Sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar Sé que tú lo intenté De tus demonios me aferré también Los hice perder y sin querer Ya eran míos, ciego me quedé Si quedas, ven y aquí estoy Y que se jodan todas hoy Y si se ríen hoy de ti, sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Llegas en lo alto, te puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que nací al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Vivirás sin mí, without me Sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar No hay nada que decir No hay nada que decir Lo averigüe Porque ya lo sé Por otros tuve que enterarme No hay nada que decir No averigüe No sé qué esperar No hay nada que decir Lo averigüe Porque ya lo sé Porque ya lo sé Por otros tuve que enterarme No hay nada que decir Si llegas en lo alto, te puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que nací al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Vi tu roto corazón Llena tu vaso y se derramó Cada vez que tan cerca estoy Me da miedo dejarte solo, amor Si quedas, baby, aquí estoy Y que se jodan todos hoy Y si se ríen hoy de ti Sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Si llegas en lo alto, te puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que nací al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Vivirás sin mí, without me Si en mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Sé que todo lo intenté De tus amores me aferré también Los hice parte Y sin querer Ya eran míos, llegó, me quedé Si quedas, baby, aquí estoy Y que se jodan todos hoy Y si se ríen hoy de ti Sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Si llegas en lo alto, te puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que nací al extrañarte Vivirás sin mí, without me Vivirás sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar No sé qué esperar Vivirás sin mí, without me Sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar Yeah No hay nada que decir Lo averigüé Porque ya lo sé Por otros tuve que enterarme No hay nada que decir Si llegas en lo alto, te puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme?